Radio Televisión Dominicana presenta a continuación el discurso pronunciado por el excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, en el marco de la Asamblea Nacional. Señoras y señores, a través de una gran cadena nacional de televisión y emisoras de radio, desde el salón de la Asamblea Nacional habla al país el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer. Señor Presidente y señores miembros de la Asamblea Nacional, excelencia reverendísima, señor anuncio de su santidad, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señores miembros del Cuerpo Consular, altos funcionarios de la Nación, compatriotas todos, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 55 ordinal 22 de la Constitución de la República, comparezco ante esta Asamblea para depositar en sus manos las memorias en que los diferentes departamentos de la Administración Pública rinden cuenta a estas cámaras sobre la labor realizada por cada uno de ellos durante el año recién transcurrido. Estos documentos oficiales han sido redactados con minuciosidad. Garantizo al Congreso Nacional que en ellos no se omite ningún dato que sea realmente significativo. Por esa razón no voy a hacer comentarios adicionales puesto que serían innecesarios. quiero, sí, que se me permite ocupar por breves momentos la atención de estas cámaras por ser esta probablemente la última vez que comparezco ante ellos. Ocupar su atención para señalar los rasgos fundamentales que han conformado mi pensamiento en todas las administraciones en que me ha tocado durante más de 20 años encabezar el gobierno de la Nación. El primero de esos rasgos es el de mi repulsa a los préstamos internacionales. He usado de ellos con mucha moderación por una razón acaso subjetiva. Todavía siendo casi un niño vi caer asesinado en las calles de Santiago al civilista Santiago Guzmán Espaillat quien se pronunció abiertamente contra un nuevo préstamo internacional mediante la prolongación de la convención de 1907. por eso los únicos préstamos internacionales que he hecho son los destinados a algunas instituciones autónomas como la Corporación Dominicana de Electricidad y lo he hecho por la incidencia que la energía eléctrica tiene sobre los planes de nuestro desarrollo y sobre todo la vida dominicana. Otro rasgo que deseo que se me permita destacar en las administraciones que he decidido es el del esfuerzo que he realizado para que las grandes obras con que cuenta el país se ejecuten con fondos propios no con fondos procedentes de bancos del exterior sino con fondos procedentes de las arcas del Estado. No tengo que numerar esas obras ahora mismo en la propia capital de la República se ejecuta la llamada por esa Plaza de la Salud con obras monumentales que garanticen la salud sobre todo de la clase pobre de nuestro país. Esas obras se llevan también a cabo con recursos propios sin apelación a ayudas extranjeras. Simpatizo y es otro de los rasgos característicos de las administraciones que me ha tocado encabezar simpatizo sigo simpatizando con la privatización de los grandes servicios públicos de nuestro país y con la privatización de las empresas llamadas del Estado. Creo sin embargo que esa privatización no sería en este momento oportuna porque miles de familias dominicanas quedarían sin pan y porque entonces el desempleo adquiriría en el país niveles preocupantes. Debo también en este mismo sentido declarar de una manera enfática que no apoyo ni apoyaré jamás la privatización del Consejo Estatal del Azúcar. No la apoyo porque esas son las mejores tierras del país y porque esas tierras constituyen la única garantía que tenemos de que se conviertan en actos de justicia social los programas de la reforma agraria. Hay un problema que está pendiente y que urge resolver. Me refiero al de la crisis que abaste a la justicia dominicana. Ese problema no se ha resuelto por voluntad del gobierno sino de los partidos políticos que tienen representación en el Senado de la República. Creo que un hombre puede vivir y de hecho vive en muchas partes de nuestro continente sin agua sin transporte sin luz pero ningún hombre ni ningún pueblo puede vivir sin una justicia confiable una justicia que nos garantice a todos el respeto a nuestros derechos más elementales. Por eso urlo al Congreso Nacional en este caso al Senado de la República para que ese problema sea resuelto con la mayor rapidez que sea posible. Necesitamos renovar la justicia no porque toda sea corrupta. Existe la mayoría de los jueces lo son gente honorable en la judicatura pero es preciso que de ahora en adelante lo sean todos que todos los que integren la futura judicatura dominicana sepan que la vara que se les entrega a cada uno de ellos para medir a los demás debe permanecer en su